hola gente como están bienvenidos a mi canal mi nombre es lucas y bueno gente hoy vamos a estar continuando las reacciones hoy se vienen dos dos por uno así que aprovechen esto no va a ser siempre así pero pero bueno nada como les comenté estoy un poco enfermo así que estoy estoy hace un ratito salí un poco de tener fiebre pero pero yo estoy mejor recién reaccionamos a la canción de maría te espero con bill royce y la verdad que me encantó me encantó si no lo vieron vayan a verlo se lo dejo por acá y ahora vamos a reaccionar a lo que es el visa rap session de rené tanto que ustedes quieren que escucha residente y quiero que escucha reciente vamos a estar reaccionando a la canción que acabo de estrenar hace un ratito mientras veíamos a maría estaba a ser este tema así que nada lo voy a reaccionar a ambos así que nada como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar la y de comentar por acá tienen mis redes sociales para que bueno vayan me recomienden canciones artistas cantantes tengan paciencia que voy a estar reaccionando y trayendo los artistas que ustedes me piden pero bueno necesito tiempo así que lo vamos a estar trayendo ahora si no quiero más aburrirlos con adentro y vamos con lo que hace la canción gente bueno gente ahora si nos vamos a poner los auriculares creo que la van a romper creo que la y creo que es bueno rapeando y después la transmisión escuchar en un directo una canción que me gustó mucho un multicultural multi bueno no según así que dije la verdad que me sorprendió lo que canta así que bueno nada gente vamos con lo que va a ser reacción vamos a poner los auriculares ponemos en hd residente visa rap música sesión 49 gente vamos con lo que va a ser la canción a ver se mandó hay un tú capítulo 1 en un lugar de la mancha estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo asomando la mirada como un cocodrilo en el río nilo ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue milo sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla con el perro mordiéndome la zapatilla eructando tortillas y las tostadas con mantequilla apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla mientras hablo solo como don quijote con espuma de cerveza en el bigote esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote antes de que se les hunde el bote pero como siempre la mierda sale a flote estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agota una tiradera creo que le va a tirar a alguien del género o algo a eso que lo que se está lo que se está refiriendo no sé si está por tirar a alguien de la música urbana hoy le tumbo el marketing de un tirón como tú vamos las estatuas de cristóbal colón yo rompo esta chatarra como rockero en los ochenta rompiendo su guitarra con el recituto en barra hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras yo vengo del calentón desde trujillo suenan los tambores en la calle ropa pompón no hay discusión hasta mi hermano ton sabe que en el rap hay un solo king kong hasta mi hermano el don dijo tambores en la calle ropa pompón no hay discusión hasta mi hermano ton sabe que en el rap hay un solo king kong mandando ya lo entiendo esto es white lion no hay juego como en los tiempos de volteo contego tú y yo no somos iguales yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales ni en tus billboards a quien le estará tirando boludo me pueden explicar quiero entrar en contexto porque le está tirando a alguien re obvio cremita de pastel y en tus historias de instagram dolce gabbana y cartier por eso lo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel esto lo hago pa divertirme pa divertirme pa divertirme esto lo hago pa divertirme pa divertirme pa divertirme como ya mismo me voy me voy a llevar un par antes de irme capítulo 2 mis armas son mis letras hoy me cojo a la industria de la fama hasta romperle los resortes a la cama cuando mi palabreo se derrama me los cojo sin pijama vertical y horizontal como en un crucigrama en las tiraeras soy el terror de los terrores de esta era para estos perdedores las primaveras ya no son multicolores porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flores son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta cuando me ven se descomponen color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen cuando la gorra con la R se avecina en la tarima entera empieza a oler a granja campesina porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima cuando impongo disciplina como en China mi retina solo ve cabezas rodando por la es buenísimo rapeando como en China mi retina solo ve cabezas rodando por la colina la revolución francesa con la guillotina quemando vitrinas voy a toas voy para encima con una botella una toalla y gasolina como en palestina lo hago fácil como pelar cáscaras de mandarina cómodo como un asiento cuando se reclina soy correa va a elegir indoor doble play de rutina esto no es por Instagram esto se resuelve en la cabina lo mato amarrándome la derecha y la izquierda cantando canciones infantiles saltando la cuerda no hay break de que pierda si los meto a tos en una licuadora sale una batida de mierda para dos minutos de canción tienen 20 escritores hasta los manejadores son compositores 500 dólares por un boleto señores por brincar como un pendejo vestido de colores el autotune a que mierda boludo el autotune G Balvin no se Maluma quien le esta tirando son compositores 500 dólares por un boleto señores por brincar como un pendejo vestido de colores el autotune y el playback activao estos bobos cantan hasta con el micrófono apagao no se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus fucking canciones un hot dog bien hecho es delicioso el problema es que no lo cocinaron estos mentirosos estos vagos son golosos no te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo y no les da vergüenza eso es lo vergonzoso las abejas hacen miel pero se las come el oso no se compra el respeto por ser talentoso una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso hay que hacer una limpieza mucho delirio de grandeza poca destreza esto solo empieza yo todavía voy por mi primera cerveza esto lo hago pa divertirme pa divertirme la rompió o sea como tiraera no se a quien pero la rompió rapió muy desarmado queda todavía cuatro minutos todavía como ya mismo me voy me voy a llevar un par antes de irme Gabriel ¿está bien así? en verdad está bien mierda cabrón pero si le tiras a Balvin puede ser que me guste no a Balvin no cabrón es un bobolón ese cabrón bueno caballero de los espejos le va a tirar a Balvin ¿viste? le pegué le pegué voy a rebajarme voy a rebajarme con un bobolón que le canta antes no le estaba tirando a Balvin le estaba tirando a otro ahora le va a tirar a Balvin voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon la copia de un clon el Logan Paul del reggaetón esto es más bajo que eyacular sin erección como le dicen por ahí Josecito no tienes calle por eso tienes los nudillos blanditos con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano sin huevos el pueblo luchando los está matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando pendejo mentiroso se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental tú eres más falso que un hot dog sin quetsu ni pan más falso que los abdominales del Uyang es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuántas lanas ganas no entiende los valores de la vida se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida es un imbécil toma para esto también fue esa la palabra lealtad porque se le olvida es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello un blanquito que perdió el camino todo un divino aceptando su premio de afro latino un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco mi llave lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe la historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón Mike Tower el sexo Kip Town rapa pabón Don Omar Osuna Arcángel Tego Calderón son un montón que sin pensar metes debajo del cajón en tu arcoíri de colores no existe el color marrón un sacrificio este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio pero que esperan de este fracasado no amigo lo está lo está partiendo Shane Balvin lo está partiendo Shane Balvin lo trató de racista por otro y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón Mike Tower el sexo Kip Town rapa pabón Don Omar Osuna Arcángel Tego Calderón son un montón que sin pensar metes debajo del cajón en tu arcoíri de colores no existe el color marrón un sacrilegio este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio pero que esperan de este fracasado criado por su papá un influencer frustrado en Puerto Rico pa' que se la vieran en el reggaetón tragó más leche que un condón por cada mamada subió un escalón cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón lo que dijo Rubén el residente lo sostiene aunque cambie de color yo siempre sé por dónde viene los camaleones velan por su propio ombligo se hacen pana hasta de sus enemigos nada más con el testigo los negocios son negocios socios en los negocios no hay amigos lo mío no es negocio somos diferentes por la música yo pongo el corazón al frente mis billboards los sostiene la gente junto a mis letras en cada pancarta pa' bajar un presidente no soy el más famoso de todo el circuito pero parto en veinte a tu rapero favorito lo que dije en Calma Pueblo lo repito conmigo comen aunque no tengan apetito esto no lo hago pa' darte consejo ni pa' abusar de ti aunque sea disparejo hoy te despellejo pa' que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos esto es por los pibes por el respeto que merece todo aquel que escribe los Formula 1 están de turista ya no corren porque acabo de romper la pista la pista lo arruinó lo arruinó J.Bank no va a tener que responder J.Bank porque bueno no sé si J.Bank no entiende de tiradera terrible terrible como ya mismo me voy me voy a llevar un par antes de irme bueno ya me lo llevé lo mató amigo lo mató lo mató lo mató terrible terrible no esperaba reaccionar a esto boludo no pensé que iba a ser una tiradera una tiradera en pleno bizarrap boludo o sea bizarrap al nivel que se fue ahora con este tema se va a repercutir en todos lados y hay que ver si J.Bank le responde pero lo mató las frases que tiró que le dijo racista que habló de Serge Donomar de todo eso que zarpado boludo que zarpado pero bueno nada gente el tema fue súper largo porque bueno las tiraderas para gente que sepa las tiraderas siempre se tratan de que sean largas y que tengan contenido algunas personas no lo saben pero bueno la verdad que me sorprendió y me gustó una banda me sorprendió Calle 13 me sorprendió René así que es muy posible que pronto traiga alguna reacción de René al canal pero bueno nada gente como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar like de comentar de darle like al video si les gustó activen la campanita para que YouTube le avise cuando esté subiendo otro video y nada nos estamos viendo en el próximo video chau chau pa divertirme no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse Gracias.